Álvaro, además crean que esto es un planteamiento que me formula todo el mundo en dos partes, todos los rincones del país, la gente te lo dice hasta las escabalas, las alcabalas, los militares o los policías te paran y te dicen que qué puedo hacer yo para contribuir a lo que quiero, que es el bienestar mío, mi familia, y todo el mundo sabe que eso pasa por la salida. Entonces, Fernando te dice, ¿qué le digo a cada ciudadano? Mira en tu conciencia qué le conviene al país, con la información que existe, con la trayectoria y los precedentes de lo que hemos vivido y tienes criterio de informarte tú propio. Nosotros confiamos en la autonomía, en la independencia y en el conocimiento del aprendizaje que hemos tenido los venezolanos en estos años. Cada quien tiene que tomar su propia posición. Aquí hay solo dos posiciones. O estás con la tiranía, aceptas un llamado a la claudicación que te dicen esto es lo que hay y hay que aceptar vigajas o como dicen algunos acomodar la jaula, es decir, al pis dentro de la jaula y tirar la toalla. O estabas en contra de un sistema de dominación totalitario que intencionalmente está buscando la destrucción del país y lo enfrentas. Entonces, al final, esta es la decisión que tú como ciudadano tienes que tomar. Una vez que tomas esa decisión, tienes muy claro cuáles son las propuestas que se están formulando por unos y otros actores, no solamente políticos, en el sector gremial, en el sector resarial, en los sindicatos, en los sectores comunitarios e incluso en la comunidad. Hay quienes dicen esto es lo que hay y hay que acostumbrarse a vivir con esto porque no hay fuerza y buscan cómo acomodarse y algunos podrán estar bien porque les tocan las migajas ya sean económicas o políticas de unas cuantos cargos que les van a entregar y asignar. No se los van a ganar con el voto porque no hay manera de que tú como ciudadano tu voto elija. No la hay. Entonces, al final, tú tienes que tomar una decisión. Eres parte de un proceso, un gran montaje, una farsa que lo que busca es darle estabilidad al régimen o te revela frente a él. Y yo creo que al final, cada uno tiene que todo lo que vayamos a hacer o dejar de hacer, pasarlo por ese tipo, esa prueba ácida. ¿Esto ayuda a que Maduro salga y el régimen salga antes o esto hace que se prolongue la bonita? Punto. Y frente a este proceso, esa es la gran decisión que tenemos que adoptar. Y yo siento que el ciudadano hoy, la gente está clara. ¿Por qué? Tú me preguntas. Algunos están en esa, digamos, en esa zafra electoral y hay muchísimo dinero. Tienes razón. Muchísimo. Bueno, yo creo que es una estrategia que nosotros hemos llamado capitalizar la capitulación. Es decir, saben que no van a ganar porque no hay elección, porque no se trata de cuánta gente vaya a votar ni por quién vote la gente. Aquí está clarísimo. Las condiciones electorales no han mejorado. Mentira. Cada día están peor. El registro está peor que hace un año. El sistema de votación electrónica es una caja negra que nadie tiene la más remota idea de cómo funciona. El control del territorio y de los centros de votación por parte de unas fuerzas armadas totalmente penetradas y los grupos de milicia y criminales es absoluto. Aquí nadie se chupa el dedo. La gente sabe que esas condiciones cada día están peores. No han dado nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué insisten? ¿Por qué quieres tener una posición o un cargo donde, yo te pregunto, ejercen el poder? ¿Realmente pueden ejercer el poder y cambiar las condiciones de vida de la gente? ¿Tú crees que tener cinco, cien o trescientos alcaldes va a hacer que en Venezuela, si se los entregara la tiranía, no hubiese inflación, hubiera agua, hubiese gasolina, hubiese seguridad personal, hubiese respeto a tus derechos? Obviamente no. Mencionaba yo el otro día el caso del Táchira. Tú vas a San Cristóbal y en un mismo edificio, el Palacio Legislativo, en una ala despacha, el señor Freddy Bernal, en otra ala despacha. En el mismo edificio, la señora Gómez. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Entonces, ¿a qué se están prestando? ¿Cuál es la intención real? Es muy doloroso porque estas acciones políticas, al entregarse a la tiranía, tienen una consecuencia devastadora en la sociedad. En gente de carne, que pierde, como bien tú dices, además, la confianza en la institución, en este caso del voto, pero en la confianza en la herencia política que siempre que los han entregado, muy grande. ¿Qué hay que hacer? Bueno, miren, aquí hay que reagrupar la fuerza, aquí hay que articular a aquellos venezolanos que simplemente no vamos a caer en el chantaje, en la extorsión, en la tentación de la claudicación. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer jamás. Y se lo dijimos a la Unión Europea y se lo hemos dicho a todas aquellas personas de afuera que vienen a decir, bueno, pero vamos a ver cómo se parapetea esto y se medio estabiliza esto. Porque no queremos un conflicto en la región, en el que los venezolanos no nos vamos a resignar a nada distinto que no sea lograr la libertad plena de nuestro país y liberar hasta el último milímetro cuadrado de territorio de las fuerzas criminales. Es fácil, ¿no? Estamos en un momento muy complicado porque el régimen está avanzando con muchísimo dinero para callar al gen, para callar, para quebrar y para quebrar. Entonces, es un momento en el cual cada uno de los venezolanos entendemos que si este proceso busca la estabilización, nosotros trabajamos en la desestabilización. Si buscan legitimarlo y lavarle la cara, nosotros seguimos adelante demostrando lo ilegítimo, usurpador y criminal. ¿Qué son? Si estos buscan que les quiten las presiones, sean las sanciones o sean los mecanismos de control, para que puedan hacer muchísimo más dinero, saqueando Venezuela, convirtiendo a nuestro país en un centro de legitimación de capitales, nosotros vamos a luchar y trabajar para lograr que nuestros verdaderos dominios, a la realidad internacional, mantengan la presión y se avance en el uso de la justicia internacional frente a un sistema criminal de sociedad. Es articulación, es organización, es desestabilización y es nunca, nunca volver a caer en una estrategia del régimen o en un sector que ya haya capitulado y quiere, ¿cómo digo?, capitalizar esa entrega, esa claudicación. Bueno, empiezo por la segunda parte. El día de ayer se dio a conocer una sanción del gobierno británico, de la Bretaña, contra Alex Saab. Yo creo que eso tiene un gran significado, no solamente porque lo que representa esta figura dentro de la estructura criminal financiera del régimen. Es un mensaje inequívoco frente a un sector enorme que está haciendo lobby con muchísima plata por detrás para que le quiten las restricciones operativas del régimen. Es un mensaje, es decir, ya va, aquí tenemos muy claro con quién estamos lidiando en Venezuela. Yo creo que es muy importante y sabemos que Gran Bretaña y Estados Unidos han tenido una política común sobre este régimen. Creo que Estados Unidos está en un periodo donde están todavía funcionarios y evaluando políticos. Y sí creo que es de enorme urgencia porque los sistemas totalitarios nos vienen. Y mientras tanto, la presencia de un grupo guiado por Borrell, donde por primera vez hay técnicos que tienen autonomía de criterios, pero que tienen un propósito clarísimo. El señor Borrell quiere usar la Unión Europea para legitimar a Maduro y a su régimen. Y el resultado que nosotros veríamos de si ese proceso se daría es que Maduro y su régimen deslegitimarían a la Unión Europea. Y por tanto, esperamos que aquellos actores que conforman a Europa, que realmente va mucho más allá, de Borrell, el Parlamento Europeo, las Cancillerías y la propia ciudadanía, en defensa de sus propias instituciones. Porque la Unión Europea y sus unidades técnicas tienen un enorme valor para las propias naciones europeas. No permitan que ese proceso de deslegitismo se haya. Eso tiene que ocurrir afuera y eso tiene que ocurrir. Y sí esperamos que los Estados Unidos, por su responsabilidad, conservar la seguridad ministérica, actúe de manera muy clara en términos de las pretensiones del rey de lavarse la cara y de retroceder en todo lo que hemos logrado. Dicen un mensaje. Creo que la gente está clara. O sea, nosotros tenemos, ¿cuántos? 22 años luchando en esto. 31 elecciones, 15 referendos, 14 diálogos. No me vengan de que esto es una nueva. No, el régimen sabe usar, sabe usar una dinámica alrededor de la institución, de una institución fundamental en la democracia que tenía popular a través del voto como un mecanismo para vaciar el poder real del ciudadano y de atornillarse ellos en un sistema de terror. Porque además todo esto funciona a través de un sistema de control social que se está avanzando, que tiene que ver con la presencia, la estructura, el Estado comunal en cada una de las comunidades. Los jefes de calle, ¿a ustedes creen que están de brazos cruzados, que no van a hacer nada ese día? ¿Quién elige? ¿Elige tú o elige por ti el Coqui en la Cota 905 o el colectivo en el 23 de enero y así sucesivamente en cada una de las comunidades de nuestro país? Por ejemplo, esto lo tenemos clarísimo. Entonces, el punto aquí es, Fernando, que cada quien tiene que actuar, cada persona con responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo por mi país hoy frente a una estrategia que es lo que busca en hacernos retroceder en años de lucha? Que hay un enorme sacrificio en vida, en patrimonio, en tranquilidad, en la salud de los venezolanos. Ahora, es un momento de realinar la cuarta. Ay, tú hiciste una pregunta que no te contesté. Disculpa. La respuesta es absolutamente sí. Mira, en todas las organizaciones políticas, sociales y económicas, hay gente honorable. En todas las áreas. Te puedo decir que en muchas de estas organizaciones políticas, económicas, lineales, hay gente en las bases que está asqueada con decisiones que ven que se adoptan en la cúpula. Porque no representan los valores, los valores que dieron lugar a esa propia organización o colectivo. Entonces, este es un momento donde nosotros decimos, nadie se puede esconder detrás de una sigla. Bueno, es que mi partido hizo tal cosa. Entonces, organización, medio de comunicación. Entonces, este es un momento donde es la coalición, no de las organizaciones, sino de los individuos. Tú, como venezolano, que estás dispuesto a hacer ahora, cómo sumamos nuestras cosas. Implica un trabajo de organización, de difusión de la verdad, ¿sabes? De movilización a los nodos que hoy sostienen la tiranía. Muchísimo de lo que tenemos que hacer. Muchas cosas están avanzando. Fíjense, cuando uno va escuchando a los diferentes dirigentes políticos, uno nota la dispersión en la oposición. Te lo pregunté anteriormente. Cada quien va colocando su idea y su organización tiene unas líneas y por ahí lo van. Uno trata de compararlo con procesos en otras partes del mundo, donde la sociedad estaba bajo el manto de una dictadura, la más cercana a la que quizás uno pudiera conocer un poco más de la chilenos. Cuando llegaron a ese momento del plebiscito, había una sociedad que tenía ganas de votar y de sacar al dictador, pero tenía miedo. Pero hay una dirigencia, o la mayoría de la dirigencia, llegó a ponerse de acuerdo para encaminar al país hacia ese plebiscito. Con muchas limitaciones, televisión, con la propaganda, todo era muy limitado, pero había arriba de la gente una dirigencia que apuntaba un camino en aquel entorno. Aquí eso no se ve. Ya vemos una dirigencia que está totalmente fragmentada, cada quien por su lado. Entonces, ¿cómo organizar a la gente para que la gente vaya por ese camino? Fíjate, Fernando, yo creo que si Venezuela fuera una dictadura, pudiéramos utilizar la analogía chilena, pero si partimos con una dictadura, estamos errando desde el diagnóstico. Esto es una cosa totalmente distinta. En Chile había un autoritario, sí, y la razón de derecho, no, sí, pero no es una institución. Empezando por una cosa armada, no queda un año. Esa fue la lógica del 2013, pues que no hubo unidad inicial. Todos nos dedicamos a un cuerpo y alma a buscar eso y salimos a la calle. Y la gente puede votar sabiendo que era un sistema corruptivo hasta la media. Entonces estaban en los medios de comunicación. Ustedes saben lo que ocurrió en ese proceso. Incluso nada más en lo que era la censura y la divulgación. ¿Qué pasó en abril del 2013? Porque tú me estás diciendo que repitamos lo que ocurrió en abril. ¿Qué pasó? No salió la gente a la calle. No fue derrotado Nicolás Maduro en un proceso providento que todos sabíamos que había un gran fraude. Entonces, por algo es que la gente hoy en día siente ese nivel de decepción y desconfianza con una dirección política. Tú pones tu pellejo, tú lo arriesgas todo. Como los que fueron a votar en el plebiscito del 16 de julio del 2017. Y después lo dejaron entendiendo. 7.800.000 venezolanos. Entonces dicen, ya va, aquí está pasando algo. Lo que terminándose la cuestión de la población es que aquí hay una política que lo que busca no es la liberación, sino la cohabitación con la tiranía. A quien promueve una política de cohabitación, tú lo consideras oposición. ¿Tú crees que eso, como dice el propio Maduro, le conviene mucho? Es que hay oposiciones. No, no, no hay oposición. Aquí hay una sola posición. Y es la que se enfrenta frontalmente, con todos los costos que ellos involucren, al avance del sistema totalitario de dominación. Todo aquel que te diga que no hay fuerza, que lo que hay que es aceptar la migaja, y lo que hay que hacerle comparsa para lavarle la cara a Maduro, no es oposición. Y eso lo han entendido muy bien los cubanos o ve la historia de Alemania. Hay una oposición funcional a la cual el régimen le permitía ocupar espacio para lavarle la cara al sistema totalitario. Eso es lo que quieran reproducir Maduro y toda su estructura de revolución por detrás. Tomas una decisión si quieres ser parte o no de eso. Sí, necesitamos sumar todas las fuerzas posibles. Articular a muchísima gente buena, gente valiente, gente que no se conforma con vivir con la cabeza abajo y callándote la boca y viviendo de la migaja que te da un régimen o una bolsa clave, que por cierto, ya amenazan a la gente que si no votan y no votan por ellos, se la quitan. Eso es el ejercicio de la fuerza ciudadana. O eso es ser parte de unos mecanismos que lo que busca es reafirmar el sistema, porque no es ni siquiera un candidato del chavismo o la pseudo oposición. Este proceso, como ellos lo llaman, electoral, está diseñado para ser un proceso de reafirmación de un sistema totalitario. A mí no te lo van a decir así y obviamente le conviene muchísimo que no se pasen por oposición o gente escondida, que está a asentar esa maniobra. ¿Y cómo amanece en el 22 de noviembre? ¿Cómo amanece este país el 22 de noviembre? ¿Va a haber ganado algo? Hay que tener 5 o 10 gobernaciones. Es más, yo lo he dicho muchas veces. Si yo tuviera en el puesto de ellos, les doy las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías, porque no hay poder real allí. Tienen la ADI, la SODI, la REDI y la estructura del Poder Comunal por debajo. Y si algo no le funciona o quieren reiterarte su control total aún más, te ponen un Michael Moreno que te saque una sentencia, un tribunal penal, diciendo, no chicos, ¿o qué dijo el CNN en ese estado no es verdad? ¡Pum! O como hicieron el 6 de diciembre, habían quedado dos diputados afuera y los volvieron a meter. Lo que les da la gana, te lo respigen en la cara. Entonces, ¿por qué? Porque quieren hacerte sentir que tienen control total. ¿Vamos a ser parte de eso o lo vamos a hacer? Y al final es una decisión que cada organización, primero cada organización política y después cada ciudadano. Y yo sí creo que hay conciencia, te digo, tengo que recorrer el país, el encuentro que tuve con los representantes de todos los sindicatos de Guayana, de esas básicas, de esas claridades que acá. Gente que fue promotora, tú sabes, así, que se rasgaban las opinturas por el chavismo y que hoy te dice, tenemos que hacer, aunque esto es una niña trampa, nos van a entregar, y también, además, muy claro, que para el futuro no más socialista, sino que es una Venezuela libre, de mercados abiertos, donde florezca la empresa y el empleo privado, la propiedad y la institución. O sea que es un momento duro, pero hay muchas razones para tener confianza hacia el futuro. Y ayer me preguntaba alguien, es sobre la esperanza, y yo me recordaba de mi dirección de Baclar, a ver, que decía, la esperanza es la certeza de estar haciéndolo correcto. Y yo creo que al final, cada uno de nosotros, pregunta, ¿qué es lo correcto en este momento? No que es lo conveniente para el mundo, que es lo más fácil, que es lo que me puede dar en determinado momento cierta protección. ¿Ustedes creen que esta posición nuestra es fácil en ese sentido? Nosotros sabemos lo que implica decir lo que estamos diciendo. a cada uno de nuestros miembros y líderes que se han ido a más formando durante años para ser buenos servidores, a los cuales nos están contactando, para ofrecerles plata o para ofrecerles otras cosas, si deciden sumarse a esta gran parte. Porque saben que el propósito no es simular un cargo o simular una dinámica, realmente nuestro propósito es llegar a un día al poder para servir. María Corina, para finalizar, hace minutos usted mostraba en un mapa la cantidad de grupos criminales que hay en el territorio. Sin embargo, vemos una fuerza armada que está con cubanos, hay presencia de militares rusos. ¿Cómo sacar a estos grupos en Venezuela, aun cuando la comunidad internacional solamente ha puesto sanciones? ¿No hay esa fuerza que pueda lograr un cambio político en el país para que haya libertad en Venezuela? Y por último, también quería saber si hay algún representante de gente que vaya a México, si va a participar, y si ha podido hablar también con el gobierno de los Estados Unidos sobre este proceso. Gracias. No, no va a ir ninguna persona de 20 a una mesa donde se esté discutiendo nada distinto que la libertad del país. Pero reitero lo que dijo nosotros. El día por la tarde que se esté dando una inúmina negociación para desplazar a la mafia criminal del poder, y esa mesa no va a estar con el sur. Tú hablabas sobre, tu pregunta es perfecta y oportuna, tú dices, ¿cómo se logra desplazar las fuerzas externas del crimen, incluso efectivos militares y terroristas que hay en el país? Militares de Rusia, apoyo chino, apoyo de otros países y cubanos. Bueno, te pregunto, ¿con elecciones? ¿Con elecciones total y absolutamente controladas por esos mismos actores? La respuesta obviamente es no. Es la construcción de una coalición. En este caso nosotros hemos llamado la coalición de las democracias fuertes de Occidente, que tienen la capacidad real de generar una amenaza creíble y la presión para que estas otras tiranías que soportan la tiranía venezolana y la revolución que costa los países entiendan que por su propio bien Dios. Y allí vamos a llegar a esa nota. Hemos tenido retrocesos en esas, digamos, en las acciones de presión en escalada de la comunidad internacional, sí. Pero yo estoy convencida que las vamos a retomar. Para eso, ¿qué se necesita? Lo que decía la Nera al principio. Una dirección política que le genere confianza a los ciudadanos y que le genere confianza a los alegrados internacionales. Que digan, con toda esta gente que está allí, y no son solamente provenientes de los sectores políticos, es que esta no es una lucha política convencional, es una lucha existencial. Ahí tienen que estar todos estos sectores. La representación de los trabajadores, la representación de la sociedad sin organizar, pero que tiene un solo propósito, y es sacarlos del poder. Gracias. 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 Gracias.